El grupo municipal del PSOE se ha opuesto a lo que califica de nefasta gestión económica municipal de los populares que según destacan solicitan incrementar en 8 millones de euros la deuda local con los bancos que era de 219 millones de euros a 31 de diciembre de 2019. Los socialistas recuerdan que el equipo de gobierno ya dijo en 2012 que dejaba a cero la deuda municipal con proveedores cuando elevó los préstamos con cargo a las arcas locales a 166 millones de euros. Hoy según el portavoz socialista Fernando Silva la deuda se ha incrementado en 53 millones más y la nueva petición de deudas con los bancos obligará al gobierno local a ser más estricto en el cumplimiento del plan de ajuste. Además según Silva entre las condiciones contempladas en ese plan de ajuste figura la subida de impuestos y tasas, la supresión de exenciones y bonificaciones, la reducción de personal y que no se cumplan las inversiones previstas.